¿Qué es el desafío imposible? Que sabemos lo que le gusta a un atleta en una competición Queríamos hacer una carrera para atletas, creada por atletas, como hay muchas Y esa se nota la diferencia Pero aunque tenemos muchas ganas, el tiempo se nos apretó No es que no vayamos a hacerlo nunca más, sí que lo queremos hacer Pero vamos a darnos un tiempo para atar todos los cabos que queremos atar Y aunque no sea el mismo recorrido, aunque sea otro, algo vamos a hacer Desde Meta Supercibles Trail Team, algo que sea una fiesta para los corredores y corredoras de la zona